Llegó el Lucho, papi, a mí también me gusta el Furi Furi. Beye, esta vaina sí está bacana. Llegó el Guajiro a bailar el Furi Furi. Papi, aquí llamo todo el Lucho y el Guajiro, papi. Y hoy no huele a Resmi, así que vamos. Furi, a mi tío no le gusta el Furi Furi. A mi tío no le gusta el Furi Furi. Furi, 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 Furi. Yo lo pongo como el Furi, 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 Furi. A mí me gusta el Furi Furi. Furi, 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 Furi. Llegó el Guajiro. Al Guajiro sí le gusta bailar el Furi Furi. Ella lo baila, él también lo baila. El Furi Furi es muy pegajoso. Al Guajiro también le gusta el Furi Furi. Ya primo, tú estás bacana. El Furi Furi, primo, primo. El Furi Furi, Furi. Es una botella de churro, me. Al Guajiro sí le gusta bailar el Furi Furi. El Guajiro baila el Furi Furi. Y en la noche, y en la mañana, el Guajiro baila el Furi Furi. Furi, 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 Furi. Él lo baila, él lo baila. ¡Cara bien, Guajiro! Llegó el Lucho. A mí me gusta bailar el Furi Furi. A mí me gusta bailar el Furi Furi. A mí me encanta mover el Furi. Y a mí me gusta bailar el Furi Furi. Furi, 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 Furi. Y aquí andamos moviendo el Buri. Estamos los tres moviendo el Buri. Y nos encanta bailar el Furi Furi. Bailando el Furi Furi al lado de Bank. Bailando el Furi Furi al lado de Bank. Ey, ya saben que me duele la garganta. Me vamos a tomar mamá gaseosa con pang. ¿Qué son ustedes? Yo, yo. ¿Qué es la delicia con el Furi? Odi, vuelve usted con el... Ahora tú sientes va con el Guajiro. A sufrirme, papi. Y tu Lucho. Vino buena la res, mi papi. Lucho contra el Guajiro. Vas a tener que dejar de acá, vení tú. Que baja, que te quita que... Psss, lo capaz de... Tienes que estar haciendo esa baluta, tienes que nada. Véan, hombre. La voy a quitarlo acá. El Guajiro, papi. A ver, ¿qué ha construido el Lucho y el Guajiro, papi? Mira, voy a la res, mi papi. Mira, mira, res. Nos ha montado un viaje ahí, yo no sé nada. Que lo ponga, vamos a ver. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A Guajiro sí le gusta, mañana. No sé nada, no sé nada. Tienes que estar haciendo esa baluta. Ya va, es la cuarta vez que siempre me dañan a mí las músicas con esta gente. Mira cómo tienes a Lucho cansado, míralo. ¡Y sabe qué! La Cristina es el mudo con la Redmi Si sabes la Redmi No papi! Eso es el culo Es Mudo Lucho Sacanito No, 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 no La vaina suena bacana ¿Para qué quitarse lo que estaba el Son Champeta? ¡Pero ya esa vaina se... No, no se quita bacana ¡A ver, guajitos! Pache, ya hemos tenido Lucho y el Guajitos ¿Qué vamos? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh A mi tío no le voto el mudo Oh, oh, oh A mi tío no le voto el mudo a la banda yo lo pongo a mover mirario estamos con ella poder pori pa que pende a la casa pori 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 Vamos a hacer el viaje bien bacano. Sal. 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 Eso es una bacana. Es tan ítida. Los pelos le me gestioné. Eso está ahí. Reproduce la solo pa' él. Eso está ahí. Dale, dale. Él lo baila, él lo baila. ¡Garabias, guanino! Llegó huelucho, a mí me gusta bailar el Furry Furry. A mí me gusta bailar el Furry Furry. A mí me encanta mover el Furry. A mí me gusta bailar el Furry Furry. Furry Furry. Furry Furry. Furry Furry. Furry Furry. Y aquí andamos moviendo el Burry. Hamos los tres moviendo el Burry. A mí me gusta bailar el Furry Furry. Bailando el Furry Furry hasta los DIPPAM. Bailando el Furry Furry hasta los DIPPAM. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya quedó acá en el Furry Furry. La gente le gustó el viaje. A mí, sí también. Bien, bien.